Esto pasó en Radio Noticias. En la Defensoría del Pueblo tenemos el área de consumidores y usuarios que ha pedido el Defensor Guido López Encino, la idea es poder promover y dar a conocer los derechos de las y los consumidores. En el marco del hot tail lo que se nos ocurrió, nosotros siempre sacamos placas con información, pero dijimos vamos a cambiar la modalidad, a ver si llegamos a que más consumidores conozcan sus derechos y como el hot tail ya viene desde la pandemia, desde el 2020, cambió la modalidad de contratación, la gente no podía salir de la casa y en el marco del COVID no le quedó otra que comprar a través de internet, correo o teléfono, cambió la modalidad de compra, a tal punto que el año pasado a este, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el comercio electrónico aumentó un 68%, se sumaron 684.000 nuevos compradores de manera online, entonces es importante que los consumidores conozcan qué derechos tienen cuando hacen una compra por Instagram, internet o teléfono o correo electrónico. A partir de ahí hicimos una encuesta cortita de 10 preguntas, cosas que al consumidor no le sea larga, la pueda resolver y tenga una respuesta de su vulnerabilidad como consumidor, es decir, si es un consumidor muy vulnerable, que no conoce nada sobre los derechos o un consumidor con algunas herramientas. Al final de la encuesta les remite un link donde además de esta calificación como consumidor, se los envía a que ellos tengan la opción de conocer recomendaciones que nosotros de la Defensoría ponemos a disposición de los consumidores. La encuesta, por las dudas de si alguno está interesado en hacerla, se encuentra en el Instagram de la Defensoría, que es Defensoría PB Larga A. Ahí en la historia van a encontrar la encuesta, la responden y después los remite a este link que les informaba. La idea es que un consumidor pueda saber en primera instancia si todos los sitios son seguros o no. Si no son seguros, ¿cuál es un sitio seguro para realizar una compra? Si no hacen una compra, ponen los datos de su tarjeta de crédito, sus datos privados en un lugar que no corresponde y sufrir una estafa. Entonces, bueno, el primer punto es cuál es un sitio seguro. ¿Qué sitio seguro? Va a ser el que tenga un candadito en el lado izquierdo o empiece con la sigla HTTPS, dos puntos y dos barritas. Después hacemos hincapié también en el tema de yo realizo la compra y, bueno, ¿puedo devolver el producto? ¿No puedo devolver el producto? Sí, se puede devolver el producto. Uno realiza una compra por Internet y tiene la posibilidad de devolver el producto una vez recibido, tiene 10 días de plazo corrido para poder devolverlo. Sin ningún motivo. Es decir, si llega el producto a mi casa, a mí no me gusta lo que compré, tengo 10 días para poder devolverlo. Bueno, generalmente, en cuanto a la compra por Internet de artículos, lo que notamos es que el ciudadano recibe la mercadería y después cuando tiene que, por ejemplo, recibe la mercadería y la mercadería está fallada. Está conforme con la mercadería. Compró el termotanque, le gusta el termotanque, le llegó en tiempo y plazo, que eso también es una condición que los consumidores tienen derecho a que se le cumpla el plazo en el cual la empresa dice que lo va a enviar. Bueno, llega en plazo y llega fallado. Entonces, el problema en que se encuentra, llaman a la defensoría, yo ahora te voy a pasar los canales para que aquel ciudadano que esté interesado pueda, primero, acceder a la página del defensor y pueda hacer reclamos. Bueno, le llega la mercadería a su casa y encuentra que tiene una falla. Ahí el primer inconveniente es que la empresa no le responde para hacer valer la garantía. Un artículo nuevo tiene 6 meses de garantía. Sí o sí. En este caso, la empresa se tiene que hacer cargo y cambiarle el artículo. Entonces, llegan a la defensoría reclamando que la empresa no se hace cargo. Nosotros desde la defensoría nos comunicamos con la empresa y con el medio también en el cual contrató, por ejemplo, alguna plataforma de venta, para que se cumplan los derechos de consumidor. Nosotros tenemos un equipo de abogados que se dedica específicamente a atender la temática de consumidores. Para todo aquel que esté escuchando, la defensoría atiende las 24 horas en el 0800-222-5262. Si no, pueden entrar a la página de internet de la defensoría, que es www.defensor.org.ar. Ahí hay un chat en el cual pueden hacer el reclamo. Y si no, por WhatsApp también lo pueden hacer. En el número es más 54 9 2 2 1 3 5 8 1 3 2 3. Todos esos medios de comunicación, ahí van a poder ingresar el reclamo. Lo que nosotros siempre solicitamos a los ciudadanos es que sean lo más detallado posible el reclamo. En este caso, que diga a través de qué plataforma compró la campera. Por ejemplo, porque ahí va a ser responsable tanto el proveedor que le compró la campera, como el intermediario. Es decir, si yo compro por una plataforma, la más conocida, como vos decís, también es responsable de que esa campera le llegue a término. Somos Radio Noticias.